Tenemos información de último minuto que se genera desde nuestra unidad móvil. Resulta que capturaron aquí en Guatemala a uno de los más buscados en Estados Unidos, pero es mi compañero Carlos Andrino quien nos tiene los detalles. Carlos, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, información importante. Como lo has comentado, este día fue capturado un norteamericano en Xochitlpec, que es acusado de delito de asesinato y según se dio a conocer, era uno de los más buscados por el FBI. Se trata en este caso de Edward Lee Blanc, quien, como indico, es una captura pendiente por el delito de asesinato. Estamos en estos momentos con Jorge Hidalgo Chinchilla, vocero de la policía, quien tiene detalles en cuanto a este importe de captura efectuado a la mañana de este día. Jorge, en cuanto a esta información. Hoy se está capturando a una persona que es indicada del delito de asesinato. Él es un hombre de origen estadounidense. Él escapa en el año 2010 de los Estados Unidos. Está en el estado de los 100 más buscados por el FBI. La Policía Nacional Civil de Guatemala lo ha capturado acá en el sector específicamente de Cuyotenango. Él será llevado ahora hacia la Dirección General de Migración y es allí donde luego serán las cuestiones para expulsarlo de Guatemala y que se dirija hacia los Estados Unidos, ya que él tiene una orden de aprehensión girada por tribunales y juzgados del sector de California, Estados Unidos. ¿Hay conocimiento de la forma en que fue capturado él en este lugar? ¿Qué se encontraba haciendo y si él puso algún tipo de resistencia en el momento de su captura? Él no colocó ninguna resistencia en el momento de la detención. Únicamente él se hace pasar como jugador de rugby o también como una persona que fue integrante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero en ningún momento él perteneció a un grupo militar de Estados Unidos. Él no prestó servicios militares en ese país. Él decía estas cosas para poder venir y engañar a las personas y no ser detectado, pero la Policía Nacional Civil sí lo detectó y lo estará expulsando en unos momentos. ¿El traslado para la capital de qué forma está haciendo? El traslado se hace terrestre hacia la Dirección General de Migración. Se gestiona ahora con FBI y también con Interpol de Estados Unidos y también con ICE de Estados Unidos para poderlo expulsar de Guatemala. Gracias a Jorge Aguilar. Con esta información, como indicamos, importante captura de Edward Lee Blanc, que fue capturado como señalaba delito de asesinato. Hacemos pendientes porque él en breve momento estará llegando a la ciudad capital. Le estaremos dando a conocer detalles en cuanto al récord delictivo de esta persona capturada, como indicamos, en Xochitlpec. Luis, buenas tardes. El estudo principal.